Sin lugar a dudas, además de los abusos de su padre y la temprana muerte de Jenny Rivera, uno de los momentos más tristes para Chiquis Rivera fue la ruptura de su más reciente relación. Después de cuatro años y a punto de casarse, Chiquis nos confesó con lágrimas en los ojos todo lo que su expareja significaba para ella. Esto es De Todo Corazón. Es inevitable pensar que nadie del medio artístico te haya echado a los perros. ¿Quién del medio artístico en realidad? ¿Qué es mito y qué es realidad? Hace poquito estaban diciendo algo de un muchacho de la banda Limón y somos amigos. Lo conocí a través de mi mamá en una fiesta. Ellos fueron muy buenos amigos y obviamente yo ya sabía que yo le gustaba porque mi mamá me lo había dicho. Y mi mamá le dijo, pues no es que sabes que ella anda con este muchacho. Yo andaba con Ángel, con mi exnovio. Y lo vi unas cuantas veces y ya lo vi de nuevo en la fiesta de mi mamá, de su cumpleaños, de que apenas pasó. Y lo vi y estuvieron cantando. Y nos tomamos una foto y me dijo, gay, quiero hablar contigo sobre un video que para nuestro nuevo sencillo me gustaría que tú fueras la modelo. Y es cuando él me platicó y me dijo del guión y ya dijo él, sabes que ya vi el guión y me encantaría. Yo ya les dije, pero no me gusta lo que dice el guión. Y a mí tampoco no porque eran partes así medias, no sé. Sí. Y pues él respetó y él tiene, él tenía, pues, él estaba casado y tuvo una novia por mucho tiempo también. Y pues así, así pues pasaron las cosas. Pero él como que él entiende, él entiende que hay que tomar su tiempo como él me dice. Aquí estoy para ser tu amigo y la verdad se lo agradezco mucho. Y terminaste una relación muy larga, una relación que me imagino que sí en algún momento pensaste en boda. Oh, por supuesto que sí. Yo en esa relación pues vi toda mi vida. Yo la verdad luché mucho por esa relación. Defendí mucho ese amor, obviamente de mi mamá, porque mi mamá no necesariamente quería, no le gustaba a ese hombre para mí. Por muchas razones, pero yo luché y hice lo posible para que funcionara esa relación. Y es difícil para mí, la verdad. Sí duele muchísimo. Terminar. Terminar, señor. Me duele mucho, mucho porque me encariñé con sus hijos, me encariñé con su familia. Y tener que pasar por este momento es difícil. Cuando uno llega a una etapa que dice, es que ya no puedo más, ya lo di todo, ya no tengo nada más que dar. Y con ese amor que uno siente por esa persona, tener que decir, ya, es muy difícil. Sí duele porque yo quería casarme, yo quería tener mi primer hijo o mi primera hija con él. Y pues sí, fue él. Y estoy muy agradecida con él. Él ha sido un gran consejero, también me doy cuenta. Y yo siento que en muchos aspectos, lo que más te gustaba a ti de Ángel era su protección, su consejo. Sí. Sí. Eso, yo creo que por mucho tiempo fue eso. Pero como que la vida me ha enseñado a decir, tú te tienes que proteger, no puedes depender de nadie. Y pues sí, yo creo que por mucho tiempo fue eso. Fue la protección porque por mucho tiempo mi mamá fue esa protección. Pero como te digo, hice lo posible. Mira, obviamente hubo ahí mucho amor y mucho sentimiento. O sea, hay algo que seguramente sigue presente. Y uno, 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 uno busca una pareja, una persona que te pueda cobijar, que te pueda hacer tu mano derecha, pero a veces uno tiene que ser fuerte, pues, solo. Claro que sí, pero más aún en el caso de Chiquis Rivera, que ha tenido una carga tan dura de llevar en los últimos años. A mí me enterneció muchísimo este aparte, este capítulo de Todo Corazón, porque la noté a un, no sé si me atrevería a decir, de pronto a una enamorada. De pronto ella le apostó mucho a una relación. Es una mujer muy tradicional, es una mujer muy conservadora a la hora de ver la vida. Y el idealizar un matrimonio, una pareja, como lo fue Ángel del Villar para ella, pues, obviamente, le sigue tocando. Al final del día veo que es una mujer tremendamente agradecida por los consejos que le dio, porque no es solamente, no fue solamente su pareja, fue, es un hombre muy importante del medio que así le ha dado grandes consejos. Bueno, es el rey Midas de la música regional mexicana. Y desde luego ella estar acompañada de él en el inicio de su carrera y con sus consejos, pues, tenía que ser algo muy importante. Sabemos, porque lo han dicho ellos mismos y particularmente también su gran amigo Pepe Garza nos contó, que una de las cosas que separó esta relación es que, pues, él quería que Chiquis se retirara de su carrera por un tiempito, por unos tres años para dedicarse al hogar. Y mientras tanto ella tenía otros sueños profesionales que pudieron más que el amor o que las ganas de estar con él. Ahora, obviamente, es muy sorprendente ver a Chiquis llorando de toda esa entrevista, donde más sentimental se puso fue justo en el momento en que habla de Ángel del Villar. Así que pareciera que no está del todo superado y me da a pensar que posiblemente, posiblemente en el futuro, veamos una reconciliación nuevamente. Está muy vulnerable, ¿no? Sí, no, total, total. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.